Para mí la apuesta más importante, el candidato más firmo, firme a ganar el título para mí, sin duda es Tigres. No contactó a nadie. Mantiene la opción, mantiene el gran equipo que tiene en conjunto. En todos los equipos contactan 10 jugadores, 8, 7, lo que quiere decir que en el torneo pasado no lograron establecer un buen conjunto. Tigres mantiene el mismo plantel y para mí es el favorito número uno para volver a ganar el título. La continuidad condenó es lo que menciona Enrique. Puede ser Tigres, Monterrey, también me parece un candidato importante que no le fue bien en el último torneo, pero que me parece que puede dar mucho de qué hablar. El Toluca ahora con Zambuesa y otros futbolistas que se han sumado como Auche, también interesante. Lo que va a aportar Pizarro a Chivas, veremos si es la pieza que le está faltando al rebaño sagrado para lograr cosas importantes, aunque no creo que sea el gran candidato al título, ¿no? ¿Quién es tu gran candidato al título, Conde? Yo creo que no sale de Tigres, América. América, tú ves a América candidata, ¿cómo ves a la América, Enrique Borja? América tuvo muchas bajas, la apuesta de Marchesin, la salida de los arqueros, se va Osvaldo Martínez, se va Rubén Zambuesa, ¿qué opinas de la América? Bueno, primero siento que en la portería está cubierta, Marchesin es un extraordinario arquero, independientemente de la forma como salió el Moy, y yo creo que el caso de Osvaldo Martínez creo que la Volpe no es alguien que en un momento le dio su confianza, y el caso de Zambuesa para mí sí es importante, porque independientemente de que es un extraordinario jugador, creo que esa parte de disciplina fue muy importante y había sido importante, entonces yo creo que si se refuerza con Cristian Paredes, como se está hablando con otros, puede ser algo importante, si no, es difícil que no tenga suplentes de esa calidad. ¿Qué dices de las Chivas? Yo pienso que le sigue apostando a Almeida a tratar de un poquito más con la llegada de Pizarro, y luego fortalecer más el equipo, yo creo que va a estar luchando, no lo siento como para campeón. ¿Tú tampoco? No es el gran favorito para campeón, pero sí, para mí es un equipo que va a calificar, y es un equipo que puede hacer cosas interesantes, me parece que Almeida ha hecho un cambio muy notable para Chivas, positivamente, de un equipo de descenso lo tiene ahora como un equipo protagonista.